Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy vamos a conectar, como es habitual, con Fernando de las Heras. Hola Fernando. Un saludo a todos los oyentes y a vosotros también. Y con Pedro Manuel González. Hola Pedro. Un placer estar con vosotros otra vez, como siempre también. Pues hoy teníamos pensado leer alguna noticia del mundo de hoy. Y la primera que habíamos seleccionado viene en la portada del mundo, luego continúa en el interior. Fernando, ¿nos la puedes leer, por favor? Sí, en la portada del mundo de hoy, 7 de mayo, aparece el titular. Sánchez admite su fracaso, pero no variará el rumbo del gobierno. Y en el interior, en la página 6, aparece el PSOE tras su fracaso. No hemos conectado con un estado de ánimo. El varapalo del 4M obliga a Pedro Sánchez a asumir la fallida estrategia, pero no variará el rumbo del gobierno. La Ejecutiva abre expediente de expulsión a Redondo y Leguina. Y luego comienza la noticia. La contundencia de la derrota invalidaba los paños calientes que se pretendieron poner. El resultado de las elecciones madrileñas es un varapalo tan severo que la dirección nacional del PSOE, liderada por Pedro Sánchez, se vio obligada ayer a asumir el fracaso. Abro comillas. No hemos conseguido centrar nuestro mensaje. No hemos sabido conectar con un estado de ánimo. Podemos fallar en la comunicación, en la oferta del proyecto. Puntos suspensivos. Y más adelante continúa con La herida abierta obliga a Gabilondo, candidato socialista, que no recoja su acta y abandone la disciplina socialista en Madrid. Sánchez quiere, entre comillas, fortalecer la estructura del partido y mejorar la acción parlamentaria. Trabajaremos para recuperar la confianza, con nuevo equipo, proyecto político e ilusión renovada. Todas estas son palabras de Ábalos. Pues aquí parece que se ponen de manifiesto varios asuntos. En primer lugar, una crisis tremenda del partido que está en el gobierno nacional. Y, en segundo lugar, las previsiones que ya están haciendo sobre las posibilidades que van a tener para las próximas votaciones generales. que, por lo que se ve, están pensando aquello de cuando las barbas del vecino, bueno, en este caso de mi empleado, veas pelar con las tuyas a remojar. Sí, sí. Yo a mí lo que me llama la atención del titular es, ya eso como comienza, ¿no? Que dice que es un fracaso de Sánchez, no es un fracaso de Gabilondo. Entonces, esto ya nos dice quién manda, ¿no? Y si realmente la ciudadanía está eligiendo a alguien o está eligiendo un partido, que es el que hace las listas directamente. El fracaso no es de Gabilondo, parece que es de Sánchez. ¿Y qué pasa? Que cuando ocurre este fracaso, Gabilondo se va, pero Sánchez lo que dice es que tiene que fortalecer la estructura del partido. Esto, bueno, pues también yo creo que es muy significativo de lo que tenemos y por qué no tenemos que votar, por mucha participación que haya en estas votaciones a partidos políticos. Que la gente va pensando que vota a un presidente de una comunidad, una región y lo que está haciendo es ratificar una lista del partido. En este caso, por miedo, ha habido una abstención mucho más pequeña que en otras ocasiones. Como dirían los de Podemos, la gente, que es un término que yo odio y desprecio porque nos tratan como ganado, que es lo que parece que somos o son los que van a votar, es absolutamente despectivo. Es que se ha votado por miedo, o sea, que vienen los fachas, que vienen los comunistas y han conseguido inducir en la ciudadanía a un terror tal que ha habido una participación radicalizada desapareciendo los partidos estatales que se encuentran en el medio. Porque eso es lo que ha sucedido con Ciudadanos y la frustración de Vox, por ejemplo, que aspiraba a muchísimo más. Por eso también habla mucho de centrar la situación cuando dice Sánchez, según ha leído también Fernando. Yo no sé a qué se refiere con eso de centrar la situación porque el centro es la nada más absoluta y así ha quedado demostrado ahora con el papel de Ciudadanos. Es el cero, ¿no? Es el continuar mandando porque sí. También me ha llamado mucho la atención, según iba leyendo Fernando, cuando habla de que no han sabido captar el estado de ánimo. Amigo, se está votando cuando se vota a partidos, se vota por emociones, no se vota porque se represente a nadie, ya no a nadie, ni siquiera a nada. Los partidos políticos no representan ni siquiera esas verdades y mentiras parciales que son las ideologías, ¿no? Representan estados de ánimo. Se vota con las gónadas, más que con la cabeza en esa integración de masas en el estado que suponen las listas de los partidos. Muy bien, pues ahora ha perdido Iglesias. ¿Y qué pasa con toda la lista que había confeccionado? Y dice, me voy, hasta luego. ¿Y qué pasa? Que todos los que han votado esa lista se tragan a los 135 que vienen detrás. Si esa lista la ha hecho Iglesias, no la han hecho los ciudadanos porque es un imposible, porque no hay representación. Se meriendan a los 135 que vienen detrás cuando este señor se vuelve a su casa a galapagar. Eso es lo que ocurre aquí. Entonces, yo creo que esto es una lección. Decía yo en mi programa, en mi espacio de Radio Libertad Constituyente, el otro día en la lucha del derecho, que nosotros nos diferenciamos de los votantes, en que los votantes reflexionan un día para ser esclavos cuatro años. Y nosotros lo hacemos al revés. Nos ascendemos un día para reflexionar los cuatro años siguientes y seguir en la acción para ver el estado real de la cuestión y llegar a la raíz de los problemas y no indignarnos como es lo que hacen todos estos que han votado y ahora se encuentran con la consecuencia de sus propios actos. Porque también otra cosa más del titular, y con esto ya creo que termino porque me estoy enrollando demasiado, es la extrañeza de que Gavilandos coge y se vaya a su casa porque ha perdido. Pero si tú cuando eliges a alguien de verdad en una elección, esa es la consecuencia directa de haber perdido. Te vas a tu casa. Te vas a tu casa. Porque no has conseguido el puesto al que estabas optando. No sigues engrosando en una lista que has hecho antes y de la que eres el primero, asegurándote que vas a seguir en el momio los cuatro años independientemente de que hayas perdido. Es si es lo natural que se vaya a casa. Y aquí parece que está subido, que es lo excepcional, como decir, es que claro, como no ha ganado, pues el tío que mal perder coge y se va a su casa. Pues es que te tienes que ir a tu casa. Si fueras representante de alguien de verdad, estarías en tu casa. No tendrías la opción de estar en ningún otro sitio. Y un poco a mí es esto lo que, la conclusión que yo saco de esta noticia que nos ha leído. Fernando. Claro, yo unido a lo último que estás diciendo, es que en Estados Unidos, en una votación para el presidente de Estados Unidos, que allí sí se elige, se elige a la persona, la persona que pierde se va. Ahora mismo Trump no tiene ningún cargo político. Y antes que él, cuando Trump luchó contra Hillary, pues Hillary dejó de estar viviendo el Estado. No estaba dentro del Congreso, no estaba dentro de una Asamblea como la Asamblea de Madrid. Y aquí lo que vemos es que toda la estela que tienen detrás, decenas y decenas de personas que tienen en su lista de partidos que han confeccionado ellos, van a seguir ahí en la Asamblea de Madrid. Personas desconocidas, cuando el votante lo que ha hecho es, ha sido elegir pensando en el primero que iba en la lista. Y ahora ese es el que se va. De todas formas, antes estabas comentando también el tema de la abstención. Bien, claramente en estas elecciones ha sido lo que todo el mundo ya comenta de la gran polarización de yo o el caos, de comunismo-libertad, fascismo-democracia. ¿Y quién hay en medio? Ciudadanos. Casualmente los que no han conseguido ninguna representación. El Partido Ciudadanos no ha conseguido representación por la radicalización del discurso y que incluso se ha visto incrementado con las imágenes de las cartas, las balas, etc. Y así hemos llegado a la situación que tenemos ahora mismo. Unos cuantos candidatos se van y otros que son los que van a gobernar y los que van a tener poder ejecutivo, por un lado, presidenta de la Comunidad de Madrid y los que van a estar en la Asamblea de Madrid con el legislativo, se quedan con todo el poder ejecutivo y legislativo de la Comunidad de Madrid porque solo hay unas elecciones. Ahora que hablas de Ciudadanos, me acuerdo que se decía en alguno de nuestros programas, creo que incluso cuando estaba Antino García Trevijano, que en la época en que Rivera se fue de Cataluña, ya lo interpretamos como realmente una traición a los fines que habían justificado la creación de Ciudadanos. Porque lo quiero decir porque es que probablemente Ciudadanos empezó a acabar su tumba cuando Rivera se fue de Cataluña. ¿Seguro? Porque Rivera en Cataluña era un héroe. Bueno, estaba allí contra el separatismo, empezó a conseguir un apoyo popular y que se pusiera encima de la mesa el peligro para la conciencia de España que suponía el avance del separatismo y de repente abandona Cataluña porque, claro, quieren ascender. Entonces, estar en Madrid es un puesto más alto. Eso es lo primero. Hay que ascender. Y una segunda edición del mismo fenómeno se produjo cuando Inés Arrimadas hizo lo mismo. En vez de seguir manteniendo allí la causa de su propia existencia, que es enfrentarse al separatismo, es que al final les da igual. Lo que les importa al final es su carrera, aunque luego sea un suicidio, pero como parecen decisiones de imbéciles, porque abandonan y ahora están desapareciendo. Entonces, esa es la razón cuando abandonaron su propia razón de ser porque, vamos, es que hay que ver el hecho que hay detrás, digamos, del hecho aparente. Ah, bueno, no, claro, es normal que se vayan a Madrid porque ellos aspiran a gobernar España y tal, pero ese es el hecho aparente. El hecho que está detrás real es que quieren ascender y entonces ellos se consideran completamente justificados abandonar la causa de la propia existencia de fundar el partido para hacer carrera política y al final, ya prácticamente, pues probablemente desaparecerán. Y no solo esto se aplica a los ciudadanos, es que todos los partidos, en el estado de partidos, acabarán traicionando a los ciudadanos que les apoyen. O sea, todos acaban traicionando su causa. Veremos cuánto tarda los que todavía parece que, bueno, que no han tenido tiempo como Buxer en traicionarse a sí mismos, aunque igual ya han empezado, porque... Quiero recordar que cuando se fundaron defendían el sistema uninominal. Ahora ya eso no aparece por ningún lado. Entonces, al final, en todos estos episodios, vemos reflejado el funcionamiento del estado de partidos. Da igual que hablemos de uno que de otro. En todo se manifiesta la misma realidad. Traición a las propias ideas. En el fondo no hay izquierda ni derecha, porque esta polarización que hablamos, eso es propaganda. Completamente. En el estado de partidos no hay ideologías, porque lo que dices no te compromete. Yo realmente me quedaba alucinado cuando oí hablar de libertad o comunismo. Pero si solo tienen todos los estados, todos los partidos que están en el estado, si tienen todos la misma ideología, es decir, no creen en nada. ¿Qué comunismo? Los comunistas creían en algo. Los liberales en su día creían en algo. Pero esta gente no cree en nada. Aquí no hay una polarización ideológica real. Para que haya una polarización ideológica real, tiene que haber libertad. Y ahora no la hay. Sí, para conseguir que el electorado vote, al final lo que quieren es ir a los extremos. Ir a los extremos. Pero, ¿qué fascismo va a haber en Madrid con Ayuso? Ninguno. ¿Qué comunismo iba a haber con el candidato socialista? Con Gambitondo. Ninguno. Es todo socialdemocracia. Y a mí me ha gustado lo que has dicho al principio, Juanjo, porque hablabas de la persona, de cómo en el fondo el pueblo lo que quiere es votar a personas, no quiere votar a partidos. La figura de Ciudadanos se genera alrededor de Rivera. La gente quería a Rivera. No quería votar al Partido Ciudadanos. Y eso se ve ahora que desaparece porque ya no está él. Y yo le auguro, bueno, lo hace ya mucha gente. Que lo mismo le va a ocurrir a Podemos. En cuanto desaparece Pablo Iglesias, que era el que prometía que iba a acabar con la casta, y ahora se va. Y yo creo que no ha terminado con la casta. Prometió una serie de medidas políticas con respecto a la vivienda y estuvo de vicepresidente del gobierno. No se ha hecho nada y aquí no ocurre nada en absoluto. Es continuamente la irresponsabilidad política. Yo hago un programa electoral, no lo cumplo, y aquí no pasa nada. Nadie me va a pedir cuentas de por qué no lo he hecho, porque tampoco nadie te puede echar si no lo cumples. Entonces, ellos en el fondo juegan con las reglas de juego que tienen, que es irresponsabilidad política gratuita. Y eso se puede ver también con las medidas de Sánchez. Ahora va a terminar con el estado de alarma. Y no vamos a ver... Antes le pasó la bola a las comunidades autónomas, les dio el poder a ellas y él se apartaba a un lado, no quería ninguna responsabilidad. Y ahora va a ocurrir exactamente lo mismo con el Tribunal Supremo. Le pasa la bola al Tribunal Supremo y dice, bueno, pues ustedes aquí sacó un decreto que diga que ustedes tienen que decir a las comunidades autónomas si pueden o no hacer determinadas medidas. Y yo me lavo las manos. En cualquier caso, de la noticia que traías tú, a mí me hace mucha gracia lo de Redondo y Leguina también. Que cogen y ahora les abren un expediente de impulsión, porque han dicho que iban a votar a Ayuso o porque... Claro, hombre, pero no os dais cuenta de que uno solo puede decir y ser libre si quiere participar en la política, si está fuera de los partidos. Pues, ¿por qué lo dicen ahora? Y no lo decían antes, cuando estaban en los partidos, porque no tienen nada que perder. O sea, si es que les da exactamente lo mismo. O sea, si estos señores estuvieran dentro de la lista del partido, ya verás tú cómo no iban a decir absolutamente nada de esto. Lo dicen porque tienen la libertad suficiente para decirlo, dado que no se encuentran incluidos en la estructura del partido. Pero si es que está tan a la vista esto. Eso me parece muy interesante. Y también yo quería hacer aquí, como dicen los horteras, un llamamiento a la esperanza, porque efectivamente ha habido una participación masiva, y algunos de los seguidores del MCRC y de sus miembros se pueden ver un poco frustrados en el sentido de decir, no vamos a ningún lado con la extensión. No, en primer lugar, todos y cada una de las personas que no van a votar han salvado su dignidad como ciudadanos. Eso ya para empezar. Eso lo primero. Pero es que en segundo lugar, yo creo que sí que ha tenido, visto los extremos que decía Fernanda, lo que hemos llegado, la polarización, la participación por el miedo, lo que esto nos puede dar es una imagen muy clara de lo que es la abstención activa o el peso que tiene la abstención activa sobre el global de la abstención. Porque los que han ido a votar ahora y no han ido a votar en otras ocasiones, no son porque no crean, son los que no creen en la abstención como un mecanismo deslegitimador, sino que les da lo mismo ir que no ir, o por pereza, muchos nos achacan. Pero vosotros, ¿cómo podéis discernir lo que es de los que no van a votar realmente abstencionarios o meros abstencionistas? ¿Cómo lo podéis discernir? Pues mira, ahora lo tenemos. Tenemos un ejemplo clarísimo. Yo estoy seguro de los que no han ido a votar ahora son personas conscientes de que no iban a votar porque no debían de ir a votar. Me explico. De otras maneras, en otras elecciones siempre puede caber esa excusa. Del culibotante, de siempre, que dice, vosotros intentéis capitalizar la abstención y no sé cómo os atreveis a eso porque ahí está el que no le apetece ir, el que va a la playa. Pues fijaros, se ha votado en un martes. Ha ido a votar un montón de gente. Y sin embargo, ha habido incluso, el que quería ir a votar le daban tiempo de trabajo para ir a votar. Y sin embargo, sí que ha habido esa abstención. Esa abstención es oro puro. Es el aceite de oliva virgen, el recién prensado. Eso, entonces yo quiero animar a los seguidores del MCRC, a los seguidores de las ideas de la libertad política que se den cuenta de esto y que la abstención es útil como elemento deslegitimador. Por sí misma, naturalmente, no sirve para cambiar el régimen, pero es un elemento sine qua non para ello. Y el hecho que haya habido, no sé cuánto habrá habido, vosotros tener los datos de abstención, o un 20, o lo que sea, lo que no ha sido participación, eso es puro tercio la operático. Y eso es una cosa muy útil que yo creo que debemos de sacar de todo esto. Y ha votado el 76%. Pues ahí lo tienes. Se ha tenido el 24%. Daros cuenta con toda la situación que hay, la polarización que ha habido, el llamamiento masivo a los más bajos instintos para la participación, lo que no ha votado, eso es una abstención consciente en su mayoría. O sea, que podríamos decir que la abstención activa probablemente, es muy difícil de saber, pero probablemente ha aumentado. Pues sí, sí, yo creo que sí. Como ha dicho Pedro. Yo es que creo, firmemente así lo pienso. La abstención activa ha aumentado. Aunque haya aumentado también la participación, pero yo estoy convencido que dadas las circunstancias ideológicas, políticas, la pandemia, el miedo, la radicalización de los partidos, sin duda, yo estoy convencido de que la abstención activa ha aumentado. Sí, sí, seguro. Seguro. Y además, tenemos que tener en cuenta que mucha más gente conoce cada vez nuestras ideas. El MCRC ya lleva muchos años. Tenemos que tener en cuenta que aunque la situación de España ahora es mala por la epidemia y por la crisis económica que se avecina, no podemos diferir, retrasar. Es tan urgente o más urgente que nunca abstenerse ahora. O sea, la abstención es urgente ya. No se puede decir que vamos a esperar porque ahora no vamos a esperar a qué, pero si es que es peor. O sea, la abstención ya no solo porque supone una liberación para la persona abstenerse, sino por los efectos que tiene, esto tiene que ser, tiene que no parar nunca. Da igual, nosotros no tenemos plazos, nosotros difundimos nuestras ideas, pero la abstención no hay que parar nunca porque a muchos que nos dicen que la abstención es inútil, que están de acuerdo con lo que le decimos de la necesidad de la representación y de la separación de poderes, pero nos dicen que algunos que la abstención es lo más útil porque, evidentemente, porque la abstención superase el 50%, el gobierno no va a renunciar a estar en el poder, por supuesto, pero queda deslegitimado. Lo que nosotros buscamos es deslegitimar al régimen y una vez que el régimen esté deslegitimado, ya veríais los movimientos masivos de ciudadanos harían caer a la monarquía de partidos. Eso es lo que nosotros buscamos, que caiga el régimen político, pero primero hay que conseguir una abstención y es muy útil una vez conseguida, es fundamental porque el régimen queda totalmente desnudo, pero, evidentemente, necesitamos ser un número mínimo y tenemos que continuar hasta conseguir ese número mínimo. Tardemos lo que tardemos. A mí me da igual, como si tardamos 50 años. No hay que parar. Sí, está al lado de pensar en el objetivo a largo plazo, pensar en en deslegitimar el sistema hasta el final y está la parte personal de cada uno. Yo, por dignidad, no puedo votar en algo que es un engaño. Yo no puedo dar mi trocito, aunque sea minúsculo, de poder político a unas personas que es un cheque en blanco para cuatro años. Yo no puedo hacerlo pero por mí mismo, no solo por el fin último que yo persigo, que es la libertad política colectiva. Así es. Y si no, que esto lo quería decir antes, pero se me había olvidado, desafío o reto, no en sentido figurado, a cualquiera que ahora esté votando que pruebe a ser abstencional y ya verá lo que siente porque a lo mejor se lleva una sorpresa. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que llevamos ya casi 25 minutos así que no vale la pena que pasemos a otra noticia y vamos a dar por terminado el programa. Así que, pues Pedro y Fernando, muchísimas gracias por vuestra participación. Un placer como siempre y un honor, desde luego que sí. Y un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por estar aquí y os esperamos en un próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos.